muy bien pues el capítulo de hoy va a tratar sobre la magia si después de haber visto mi anterior vídeo de 20 minutos de cómo crear un personaje seguís aquí pues ya sabemos dos cosas sois bastante masoquistas por comer o semejante brasa y os gusta bastante el juego así que hoy vamos a hablar un poquito de la magia es muy sencillo creo que con esta explicación os vais a poder saltar el capítulo en la creación de un mago tras haber hallado tu valor de sabiduría el mismo valor corresponde al maná en este caso estoy jugando un mago que ya lleva unas cuantas habitaciones recorridas me quedan 18 de los 47 con los que comencé el mismo valor de tu sabiduría le aplicas para artes arcanas artes arcanas es el chequeo que se usa para tirar cualquier hechizo es exactamente el valor de la sabiduría tengo cinco más realmente este es el inicial cualquier modificación luego lo pones abajo porque tengo cinco más porque al crear el personaje en el capítulo anterior escogí el talento de sagaz que me otorga cinco a la sabiduría no era cinco al cinco artes cercanas creo que era no lo recuerdo exactamente la cuestión es que me bonificaba con cinco el valor anterior así que realmente mi valor es 52 inicial 47 pero ahora gracias a mi super habilidad 52 cada vez que tiene un hechizo este será el referente para los dados y este será el maná a consumir muy bien y funciona de la siguiente manera vamos a suponer que esto es un escenario de combate en el cual tenemos tenemos a belial ahí escondido como una auténtica rata que es sus tres acompañantes enemigos aleatorios que acaban de salir de la tabla aleatoria de los no muertos y un mago enemigo esto es un foso no es un pilar así que en el caso de los magos que van a lanzarse cosas entre ellos no hay un obstáculo en la ldv quedaros con esas letras porque se va a utilizar mucho en el manual línea de visión en inglés l o s line of sight muy bien si yo quiero con belial lanzarle un hechizo a cualquier objetivo de aquí necesito hacer un chequeo de artes arcanas necesito sacar menos que mi habilidad de artes arcanas 52 lo tengo muy equilibrado poseo el hechizo de llamarada vamos a explicar los hechizos valor del hechizo 8 tengo que restarlo a mi habilidad de artes arcanas así que en vez de 52 pues tengo 46 perdón 44 tengo 44 de artes arcanas porque es medianamente fácil de tirar solo resta 8 esa es su dificultad mana que me consume 15 creo que me quedan 17 18 podría tirar una llamarada en sus cualidades la r quick en inglés rápido significa que cuesta un punto de acción de los dos que tenemos para el turno si no es rápido quick significa que te consume los dos puntos es un hechizo más elaborado de acuerdo muy importante esto un hechizo rápido puedes mover y tirar una llamarada pero no podrías mover y tirar una bola de fuego que no es un hechizo rápido evidentemente y luego mm en inglés y en español es lo mismo es magic misil misa con misil y misil mágico utiliza las siglas mm en los dos idiomas misil mágico significa que requiere de la línea de visión entre objetivo y lanzador es un dado de 8 de daño de fuego se me ha olvidado anotarlo es fuego es importante puede que tuviese una resistencia en este caso no porque es un mago humano no son resistentes a fuego pero si es un elemental de fuego evidentemente si te lo va a resistir bien así que una llamarada ahora mismo tendría que sacar un 44 esa llamarada ha fallado que sucede pierdo 8 de maná la mitad redondeada hacia arriba porque cuando se lanza un hechizo y se falla pierdo la mitad de maná me reintegran la mitad de lo invertido he fallado el hechizo he fallado con un 63 pero si yo hubiese sacado un 95 o más en este juego cualquier cosa que hagas siempre es una pifia siempre es un fallo al sufrir un fallo de 95 o más el mago sufre una perturbación en inglés mit cast mist cast la perturbación hace que aparte que el hechizo falle me devuelven la mitad de maná pierdo un dado de tres de puntos de cordura por haber una corrupción en el vacío que me ha nublado la mente bien eso en el caso de un fallo si hay más cosas que observar hay hechizos de toque si yo quisiese imponerle un hechizo que se llama hand of the la mano de la muerte a el zombie evidentemente es un hechizo más poderoso que una llamarada pero claro al tener que tocarlo ya me requiere un chequeo de habilidad de combate combate skill en inglés primero tengo que darle el puñetazo primero tengo que hacerle así con la mano para imponérselo al hacerlo tengo que tirar hc y os aseguro que los magos no son muy buenos con el hc porque bueno depende lo que inviertas en destreza pero es que tú tienes que focalizarse en sabiduría y determinación siendo un mago a la destreza serán bueno otro tipo de personajes no tú así que él con un mago el impactar hechizos de toque de una imposición de manos agresiva no es fácil primero un test de golpearlo que el enemigo tiene derecho a defenderse el enemigo tiene derecho a bueno no él tiene ya un modificador de menos 5 menos 10 eso viene la ficha del monstruo a que tú le hagas eso pero en caso de un jugador si él se acercase aquí a belial y le hiciese por ejemplo una mano de la muerte que requiere toque él puede esquivar o parar con el escudo en este caso él no tiene un escudo pero si tiene un bastón todos los magos llevan un bastón podría bloquear con el bastón y después después de haberle impactado tiene que tirar las artes arcanas de nuevo es decir un hechizo de toque es complicado primero impacta le físicamente y luego a ver si tu mago se acuerda de las palabras adecuadas para lanzar el hechizo es bien jodido impactar con un hechizo de toque claro a cambio son levemente más poderosos que un hechizo rápido es lo típico sacrificas un poco más a cambio de un posible mayor beneficio en el daño pero puedes fallar seguramente seguramente fallas porque como no aumenta esa destreza no impactarás hechizos rápidos un punto de acción los no rápidos dos puntos de acción por cierto los hechizos de línea de visión los misiles mágicos las llamaradas bolas de fuego no se pueden lanzar a melee no puedes estar en la casilla adyacente tienes que irte para atrás y lanzarlo acabo de acordarme de una cosa es importante la habilidad de combate que se utiliza para los hechizos de toque cuando belial quieren poner una mano de la muerte a un zombi cuerpo a cuerpo es con una modificación de más 20 es habilidad de combate más 20 lo hace más fácil de lo que he dicho hace un minuto si realmente es un poquitito más fácil aún así es jodido porque la destreza no va a primar en el mago pero es verdad tiene tiene un más 20 habilidad de poder extra si yo soy un mago experto y tengo bastantes artes arcanas puedo jugármela a sacar una tirada mejor es decir puedo gastarme dos de maná extra por nivel que quiero imprimirle de poder para conseguir un daño más voy a ejemplificar si con la llamarada que es un dado de 8 veo que el tío le quedan todavía 8 de vida 7 de vida no creo que le mates el impacto me la voy a jugar a lo siguiente me voy a gastar tres niveles de poder aumentando 3 por 2 6 21 de maná me cuesta 2 de maná cada nivel que le quiera imprimir de poder extra tres niveles son seis manás 21 21 de maná y lanzó una llamarada mucho más poderosa pero claro mucho más cara eso sí lo que os expliqué de la pifia queda con 95 o más ahora cada nivel de poder que le imprimo lo en lo empeora en 2 el primer nivel me lo baja 93 el siguiente a 91 y ahora como le voy a meter tres niveles de poder me lo va a bajar a 89 o sea con 89 es una pifia que me va a volver medio loco por haberlo hecho es arriesgado a mí ya me ha salido vale yo ya me he vuelto medio loco de tanto sacar tiradas malísimas así que vamos a lanzar una llamarada con belial con tres niveles de poder que me costaría 21 de maná es carísimo es casi la mitad de mi maná inicial se ha cuidado con las cargas de poder es sólo para casos extremos si antes tenía que sacar un 46 bueno pues un 44 seguimos teniendo que sacar un 44 sólo que ahora el fallo la pifia está mucho más cerca 84 casi la cago porque con 89 era súper cagadón aún así me iba a gastar 21 no bueno pues sólo me he gastado 11 me devuelven 10 porque he vuelto a fallar el hechizo si hubiese acertado el hechizo este mago podría reaccionar vamos a hablar ahora de los counter spell los contra hechizos igual que la carta de magic que se llama así counter spell o disipar magia no me acuerdo cómo se llama disipar magia o contrarrestar magia cuando un mago sea de los buenos sea de los malos haga un hechizo efectivo tenga éxito antes de tirar el daño el rival puede un rival mágico puede decir lo siguiente quiero hacer un contra hechizo quiero anular ese hechizo en caso de ser un jugador tendría que hacer una tirada por debajo de sus artes cercanas sin más sin modificación en caso de ser un enemigo tiene que hacer una habilidad de habilidad a distancia que es como son las artes cercanas de los malos de acuerdo hd habilidad a distancia en inglés rs range skill si lo hace vamos a hacer un ejemplo este un mago humano tiene unos 40 range skill yo acabo de impactarle con una llamarada y él dice te hago un counter spell 23 si te lo cuelo tu llamarada se va al puto foso que sucede su mente está exhausta en su siguiente activación podrá hacer lo que quiera pero magia no de ninguna de las maneras puede mover puede pegar un puñetazo puede hacer esquivar lo mismo los humanos lo mismo los personajes jugadores si haces un counter spell fuera de tu turno estás hipotecando tu siguiente uso de magia en tu siguiente activación cuando te vuelva a tocar si conservas tus dos acciones no conservas tu capacidad de lanzar magia más cosas de la magia un mago en los descansos entre las partidas en un asentamiento puedes gastarte dinero en comprar un pergamino puedes gastarte un día completo en un asentamiento que significa gastarte el oro en dormir en la posada en una ración de comida etcétera gastar un día hoy cuesta y hacer una tirada de artes arcanas y puedes escribir un hechizo que tú conozcas en un papel de pergamino tiene dos posibles usos lo puedes leer tú con lo cual te ahorras esto el valor del hechizo eso que te resta a tu habilidad de artes cercanas se reduce en 10 con un mínimo de 0 por supuesto así que la llamarada tendría un 0 en vez de sacar un 44 podría sacar un 54 ya gano gano unos puntos a las artes cercanas leyendo un hechizo un pergamino se gasta por supuesto un solo uso la parte buena es que oye in extremis ese pergamino se lo puedes dar a cualquiera estos salvajes a cualquiera de estos seres no mágicos que hay por aquí lo pueden llevar y lo pueden leer ellos como no poseen creo que ahora mismo no os puedo asegurar si era con artes cercanas o con habilidad a distancia no perdón ya sé su tirada su tirada mágica para el pergamino es sabiduría supuso sus puntos de sabiduría y en el mismo caso creo que también reduce en 10 el valor del hechizo hasta un mínimo de 0 así que un guerrero como ese guerrero élfico de ahí podría coger un pergamino de bola de fuego y a dos recordad cuesta dos puntos de acción leerlo porque no es un hechizo rápido podría tirar una bola de fuego de aquí claro que sabiduría tiene un guerrero elfo cuánto después de haberte gastado lo importante en constitución destreza y fuerza cuánto reservado para sabiduría nada es basura generalmente así que seguramente pues pues tenga pues un 35 así que tiramos un hechicillo con un pergamino y coño un 2 para callarme la boca ha sacado un crítico interesante que hubiese pasado pues si sacas un 2 leyendo un pergamino has hecho un chequeo de sabiduría vamos a suponer que este es el guerrero elfo que tenía un 35 crítico ahora mismo tienes que elegir entre dos opciones al hacer un crítico o subes permanentemente un punto de sabiduría aquí o recuperas un punto de energía la energía es la moneda con la que se pagan las habilidades especiales dentro de las mazmorras se te regenera en el pueblo una vez vas a dormir empiezas con un punto de energía luego con el tiempo y con objetos tendrás más pero las habilidades gordas las buenas los talentos buenos se usan gastando energía en un crítico lo más tentador es subirte un punto porque es permanente es para toda la vida pero puede llegar que tú sea tengas ya tanta fuerza que vas a llegar a los límites de fuerza y te rente más ese punto de energía para salvar una situación en la habitación final que quizás subir esa fuerza pero bueno qué bueno que en directo hemos visto un crítico y será sabéis cómo funciona un crítico un punto a la habilidad que se estaba chequeando o una recuperación de un punto de energía y ahora mismo creo que no me he dejado nada realmente no me dejaron nada bueno apuntar que ese ese más tres más tres poderes que le ha metido la llamarada antes ese ejemplo de venga vamos a lanzar un hechizo más poderoso normal también vale para las curaciones en vez de más uno de daño al hechizo se sumaría más uno a la curación puedes meterle cargas de poder aumentando también la posibilidad de perturbación aumentando la carga de maná pero curarías más eso es importante recordar para las curas también hace falta una imposición de manos es decir tengo que estar al lado de mi amigo para curarle pero no requiere de una tirada evidentemente de habilidad de combate él no se va a resistir así que no requiere de una tirada pues he dicho los pergaminos la perturbación la devolución del maná en caso de fallo así otro pequeño detalle en este caso he hecho trampas sólo para hacer el ejemplo pero belial que es nivel 1 sólo puede aplicar un nivel de carga de poder sobre el hechizo hasta que no sea level 2 no podrá meter 2 hasta que no sea level 5 no podrá meter el 5 que es el máximo máximo de cargas de poder sobre los hechizos es 5 a partir de ella y 5 ya es un tema de porque te vas a que ya que con 85 es una perturbación te vas a volver muy loco y para que os hagáis una idea más o menos de lo importante de del valor de los hechizos es difícil lanzar ciertas magias aquí tenéis por ejemplo mirad el valor del hechizo que tiene la magia del nivel 6 hay 30 y 25 un 20 un 30 un 32 una bola de fuego es bien jodida meterla porque te restas 32 a las artes cercanas para lanzarlas voy a poner un ejemplo muy muy estúpido pero ahora mismo nuestro mago que tiene artes cercanas 52 ya ves con 20 sólo metería la bola de fuego con 20 o menos en un lado de 100 está claro tampoco tiene derecho a tener una bola de fuego porque es un mago basurilla en nivel 1 hasta nivel 6 no evidentemente nivel 6 ya habrá entrenado sabiduría habrá hecho bastantes críticos y habrá subido puntitos no recuerdo si la sabiduría se podía aumentar entre con entrenamiento y con lectura en el gremio de magos tengo tantas páginas en la cabeza que no lo recuerdo pero vas a ir subiendo en los descansos de las partidas con lo cual no vas a ser tan miserable toda la vida aumentará no puedes tener no puedes estar con 47 de maná toda una mazmorra porque va porque no porque porque un to the boys un el vacío te vale 40 todo estará aumentando hay bastones que te aumentan la capacidad hay equipo que te aumenta la capacidad objetos mágicos pero hay que conseguirlos y como creo que el vídeo ha quedado bastante completito me despido y cuando se me ocurra otra cosa que pueda contaros ahí estaré